¿Es uno de los rebeldes? Buena pregunta Una serpiente con un ojo de plata Muy bien Sí, por ahí El olor cada vez es más fuerte Bueno, eso quiere decir que vas bien Lara, ¿qué tal vas? Hay otra serpiente con un ojo de plata Creo que me estoy acercando ¿Y tú? Hablando de tatuajes con Lucho ¿Tatuajes? Sí, viste los de un oratu, ¿verdad? Una garza y un eclipse Podrían tener algo que ver con la caja de plata No lo creo Parece que es la única alternativa Qué bien ha caído, tío Tiene que haber una forma de quemar la barrera Tiene que haber una forma de quemar la barrera Eh, no me va a dejar Demasiada humedad necesitará un acelerante Tiene que haber una forma de quemar la barrera Ah, espérate Llenos de aceite Y sangre Exacto Pues ya está Vale, ¿ahora cómo pasas tú? La barrera ha caído, debo seguir adelante Vale, se apaga en nada ¿Es una especie de cámara de desangrado? Una barrera Otra barrera Vale, pero esta es... Para llenar estos canales Han debido de necesitar cientos de sacrificios Debe de haber una forma de girar la segunda rueda Este en mi cabeza es lógico La barrera Debe de haber una forma de quemar la barrera La barrera Esa es la barrera Este en mi cabeza Tengo que dejarlo levantado. Tengo que alinear los rieles. Vale. ¡Ah, coño! Soy subnormal, espérate. Tengo que alinear los rieles. ¿Cómo está alineado esta mierda? A ver, quiero decir. Esto... Si yo hago lo mismo que antes. Esto se llena. Bien. Cae por aquí. Gira. Se llena por acá. Maldita sea, va el sitio equivocado. Vale. Siguiente. Agujerito. Bueno, también te digo... Que podría simplemente mirar cuál es el que... El que termina bien, ¿eh? ¿Este de aquí cuál es? Por aquí gira, por aquí... Vale. Tengo que hacer que vaya a este. Al central del otro lado. Un poco más. Un poco más. Ahí. Ahí. Esa boca es donde termina. Ahí. No. Necesito que termines. Ahí. Hijo puta. Bueno, pues... Pues ahí. Ahí. También me vale. Vamos a ver. ¿Funcionas ahora? Vamos a ver. Va a funcionar. Tengo que alinear los rieles. A funcionar porque necesito... Que vaya por este de aquí. Ah, un momento. ¿Cabeza? Tiene que ir por cabeza. A lo mejor lo tenía bien y todo, ¿eh? No. No, no. No, no veo no. Tiene que ir. No veo. No, no veo. Voy. No veo. Hay un gran plano. Pero no veo. Yo veo que hay un gran plano. Vamos a dejarlo. Tengo que alinear los ríos Que si, coño Que esta cabeza Esta cabeza Termina en esta cabeza Bueno Este sin embargo Tampoco funciona Ese tampoco va a funcionar Y el largo de cojones Tengo que alinear los rieles Tiene que haber uno Que no corte aquí Por ejemplo Este si que me cuadra Pero Ahora uno que vaya Al medio Que no corte aquí 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 ala estaba por come Y como- M-M-Modo bro Hay que quemar la barrera. Dios barrera. Y ahora por la caja de plata. Mira Whatsapp ahora. Sí. Una serpiente. Será lo que busca la Trinidad. Como no sea eso me descojono. ¡Etsley! Ya. Aquí está el príncipe rebelde. ¡Etsley! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡No, no, no! ¡No nos vemos! ¡Aaah! Vale No me esperabas ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No! 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 Modernía es la unidad Pero no, no, no! ¡Aaah! ¡Ah! sigue corriendo qué cosas peores han pasado lo antes posible vale comerciante, ¿tú qué me vas a medir? ofrenda para quién? ¿qué vendes? ¿qué vendes? ¿qué vendes? ¿que vendes? La gente se encuentra en la zona de 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 la zona. Unuratu debe de estar preocupada por Edsley. Debo decirle que lo han capturado. Unuratu... Han capturado a Edsley. Lo sé. Lo tienen en los barracones. Pensaremos cómo liberarlo. Intenté llegar a él, lo siento. Es un guerrero. ¿Qué es eso? Es una llave. Parece que... Parece ser del templo de la montaña. Está junto al lugar donde lo retienen. ¿La caja de Ischel está conectada a los barracones? ¿Por eso la secta ocupó el templo? Seguramente. Está muy vigilada. Cuando entremos, debemos hacerlo con sigilo. ¿Hay puerta de atrás? Había una en la mina, pero se ha deteriorado. Es muy peligroso. Creo que me las apañaré. Quizás sí. Sobreviviste al foso. No he vuelto a entrar desde mi niñez, pero creo recordar que los barracones están en una fortaleza interior. Hombre, realmente el foso era una mierda. Era muy oscuro, pero ya está. Abriré paso para que entres. Liberaremos a Edsley e iremos a por la caja. Iré a por mi hijo. Ve a por la caja. Verás como muere. A ver. Tengo que ir por aquí. No lo sé. Quisiéramos mantener el perfil bajo. Lo haría yo, pero no puedo abandonar mi puesto. Y el tiempo se agota. Significaría mucho para la Reina Uraldo y la Rebellión. Ok. Eje, he visto algo por aquí. Veintinueve de noviembre de 1603. Después de cenar, López abandonó la ciudad. Lo seguí, pues me preocupaba que no regresara. Lo encontré a la orilla del río, moviendo los labios como si rezara. No deseaba molestarlo, así que esperé. Su comunión con Dios debió de durar toda la noche y lamento decir que me quedé dormido. Pues lo siguiente que recuerdo es ver a López alzándose sereno ante mí, con el sol de la mañana a sus espaldas, creando un halo. Me ayudó a ponerme en pie y me abrazó conmigo. Saludos. Tu hilos. Sé dónde encontrar el artefacto. Me susurró al oído. Vale. Veamos. Voy a ir para allá. Yone, creo que estoy cerca de la mina. Mucho dice que está al borde de la montaña. Ha enviado un rebelde para que abra. Gracias. Vale. Los gumias nunca se quitan. Ya estoy aquí. Es para abajo, o sea que... Tremenda hostia. Imposible. No puedo llevar más cosas. Ahora mismo tú tienes el poder porque te estaban lanzando... Mierda. Que sí, mierda que te mata de un golpe. Estoy dentro. Unuratu se acaba de ir con Hakann. Estará lista cuando abras la puerta. Hay otro recuerdo. No sé dónde... pero hay otro me gusta me ha gustado mucho, de hecho joder ¿no podrían darte esto antes? este parece ser el lugar correcto ahí está la puerta que debo abrir no tengo suficiente espacio para eso no, 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 no no, 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 no no hay tiempo que perder, apresúrate perdón no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ya miras tú cómo no me ha pillado! ¡Por el barro! ¡Y ya está! ¡Por el barro solo! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre! ¡Un chup! ¡Sácalo de aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigue! ¡La lora!